Llegó a México el primer vuelo con mexicanos y otros latinoamericanos evacuados de Ucrania. La aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana aterrizó la madrugada del viernes en Ciudad de México, con 81 pasajeros a bordo tras un vuelo de casi 24 horas, con tres escalas incluidas desde Bucarest, capital de Rumania. 44 mexicanos, 28 de origen ucraniano, lo cual por eso les decía que son familias méxico-ucranianas, siete personas del Ecuador, uno del Perú, uno de Australia. México negoció con los gobiernos de Ecuador y Perú para trasladar desde Rumania a algunos de sus ciudadanos. El gobierno detalló que el australiano es esposo de una mexicana. La cancillería tenía registrados a 225 mexicanos viviendo en Ucrania, la mayoría en Kiev, e informó que continúan los esfuerzos para ayudar a otros mexicanos que buscan salir de Ucrania rumbo a Rumania. México ha condenado la invasión de Rusia contra Ucrania, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que su gobierno envíe armas para ayudar a los ucranianos. México apoyó el miércoles una resolución en la Asamblea General de la ONU para condenar la ofensiva rusa en Ucrania. Gracias. Gracias.